hola qué tal mis amigas y amigos gracias por acompañarme en un vídeo más en el día de hoy vamos a limpiar las paredes de la cocina a veces esas paredes que están con grasa con polvo vas a ver lo sencillo que es limpiarlas te doy la bienvenida a mi canal de youtube dulci natural me presento mi nombre es sol aquí te vamos a regalar muchos tips y muchas ideas de limpieza para tu casa para que esté como una tacita de plata y para que hagas y potencialices tus productos de aseo para limpiar tu casa y para lavar tu ropa te invito a que te suscribas actives esa campanita me sigas en mis redes sociales y cuando termines de ver este vídeo compártelo con todas tus amigas y todos tus amigos manos a la obra bueno mis amores y estos son los productos que vamos a utilizar para limpiar una pared de la cocina mira lo que tenemos tenemos el jabón rey tenemos el bicarbonato el peróxido y esta espatulita que le es para limpiar los vidrios que también lo podemos utilizar para escurrir las paredes que vayamos a limpiar el w de 40 yo creo que ya no puede faltar en tu casa porque te he demostrado que este producto porque es un producto lo puedes utilizar en muchas funciones para limpiar tu casa para darle ese toque bonito para darle ese toque brillante y limpio ayer les mostré cómo lo utilicé para darle el último toque a la estufa mira aquí ya estamos en la pared que está encima de la estufa mira dónde estamos mira y como yo no tengo campana el extractor la grasa siempre tiende a pegarse en esta parte y bueno en todas partes pero esta es la parte que más ensucia mírala cómo está aunque parece que no estuviera sucia pues si te cuento que si está sucia que si la vieras personalmente saldrías corriendo y aquí vamos a preparar nuestro jabón y cómo lo vamos a hacer con el jabón rey nuestro invitado súper ultra mega especial el jabón rey el rey de la limpieza el rey de la blancura hacemos una agüita de jabón eso sí que tenga buen buen jabón rey pero si no tienes jabón rey no te preocupes puedes utilizar jabón sote popeye bolívar lagarto el que tú tengas a la mano hasta jabón de baño puedes utilizar mira aquí le echamos un chorrito de agua oxigenada de 40 volúmenes que es lo mismo que el peróxido la misma que se utiliza en las peluquerías para tinturar el cabello le echamos un poquito de bicarbonato de sodio al agua un poquito nada más mira aquí le estoy echando bicarbonato a la esponja porque tú sabes que la grasa tiende a ponerse así como si fuera alto relieve y el bicarbonato te va a ayudar a desaparecer ese alto relieve de grasa con polvo el bicarbonato de sodio también te ayuda a quitar ese olor a grasa a sucio porque no creas que este sucio de grasa hace que la casa huela feo entonces de ahora en adelante tus paredes de la cocina van a estar impecables y no va a haber más olor a grasa y a sucio concentrado en tu cocina ustedes vieran lo alto que es esto y aquí estoy montada en varios banquitos o varias sillitas mira le pasamos la esponja de la parte verdecita eso sí aquí hay que afirmar la mano y concentrarnos en esas partecitas donde está la grasa con el polvo y una de las formas por la que esta pared no se me ensucia mucho es porque no se vayan que a medida que vaya pasando el vídeo les voy a mostrar por qué no se me ensucia tanto esta pared mira lo que acabamos de hacer volví y le eché un poquito de bicarbonato a la esponja y vuelvo y lo paso el bicarbonato de sodio va a ser de que se vayan esos malos olores que hay en la cocina vas a ver que cuando termines de limpiar las paredes de tu cocina va a ser un antes y un después vamos a quitar el jabón de las paredes y mira siempre ayúdate con el vinagre blanco el echarle vinagre blanco al agua te va a ayudar a trabajar más rápido que se corte el jabón y a quitar el jabón mira ya el trapito está limpio y vamos a trabajar con agua limpia y si es de cambiar tres veces esta agua la cambiamos porque queremos que esas paredes queden brillanticas bueno aquí estamos retirando el jabón la primera pasada te recomiendo que siempre sea así bien bien mojadita para recoger ese jabón mira aquí enjuagamos otra vez el trapito aquí si lo exprimí bastante se lo pasamos y todavía le afirmamos esa mano amigas porque tal vez tú dirás que hay mucho trabajo para limpiar las paredes de la cocina pero esto no lo vas a hacer todos los días ni cada mes bueno dependiendo el manejo que haya en tu cocina pero este trabajo facilito lo puedes hacer cada seis meses aquí tengo el aragán o el limpia vidrio y mira que lo metí en el agüita paso el aragán y lo limpio con el trapito y esto nos ayuda bastante mira este proceso que estamos haciendo aquí también lo puedes hacer en tus baños mira ya limpiamos ya quitamos el jabón ya la pared está seca y mira quién tenemos aquí a nuestro w de 40 lo consigues en cualquier ferretería en colombia en los éxitos en la zona donde en las en la sección donde venden artículos para carro ahí lo consigues en home center en cualquier ferretería y mira vamos a usarlo pero se lo echamos al papel de cocina si no tienes papel de cocina puede ser un trapo seco pero bien limpio se lo pasamos y recuerda algo siempre que utilices peroxido o agua oxigenada que sea con guantes tapa boca y que el área esté bien ventilada cuando estés utilizando w de 40 recuerda que siempre se aplica mira que ya lo aplicamos y ahora le voy a pasar otro papel de cocina para quitar el exceso de el w de 40 porque el w de 40 es grasosito es aceitoso y si lo dejamos así primero no va a tener brillo segundo va a quedar grasoso y no va a lucir la pared entonces así como lo aplicamos también tenemos que retirarlo mira aquí estamos retirando volteamos el papel de cocina y si no tienes papel de cocina puede ser servilleta o un trapo que esté bien limpio y bien seco mira que estoy tocando la pared y no se le siente nada de grasa así tiene que quedar tu pared limpia suavecita y sin nada de rastro de aceite de grasa espero que te haya gustado este vídeo súper sencillo que no tiene nada del otro mundo pero quiero decirte que si hace el cambio mira cómo se ve esa pared bonita verdad y cuando tú tienes tus paredes de la cocina limpia tu casa huele a limpio no hay un olor pero huele a limpio huele a rico comparte este vídeo con tus amigas tus amigos en tus redes sociales regálame siempre un dedito arriba y recuerda siempre el amor de jehová es maravilloso que la fe mueve montañas y no se te olvide que la fe la fe puede llenar tu vida de muchos milagros se me cuidan muchas bendiciones por montones y nos vemos en un próximo vídeo chao y les mando un abrazo bien rompecostillas